Hoy tenemos el placer de entrevistar a un gran artista. Se trata del señor Alex Cano, que hoy está aquí en esta presentación en los medios de comunicación que es la Asociación Española contra el Cáncer. Un año más, aunque este año va a haber muchos cambios, que lo vamos a escuchar a todos en la rueda de prensa. Y va a haber sorpresa también. Bueno, yo creo que el artista ha preparado algo también grande. Y bueno, estamos en Facebook juntos, tenemos muchos amigos en común y estoy encantado de poderle entrevistar en esta ocasión. Sí, muchísimas gracias. Yo encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a recordar un poco su trayectoria profesional, de cómo fue todo este proceso de dedicarse al arte, a recrear imágenes para toda la vida. Usted es de Valencia, además, ¿no? Soy de Valencia. Aterricé por una casualidad por Facebook, precisamente con alguna amistad, en la zona de Marbella. Empecé a conocer gente, empecé a pintar a gente. Después estuve en Cádiz, en San Fernando. Allí pude pintar a la duquesa de Alba, que fue una experiencia inolvidable, porque es una mujer espectacular, o era. Ahora estoy en otra fase, intentando estar con todos vosotros, intentando también ayudar con mi pequeña colaboración a la Asociación Española Contra el Cáncer, porque me parece una experiencia inolvidable. Y bueno, eso es todo lo que puedes ver de mí. Es decir, son solamente diez años de trabajo, porque yo hasta hace diez años, a pesar de que me gustaba la pintura, no pintaba profesionalmente. Ahora ya empiezan las cosas ahí de otra forma, ya estoy jubilado, que es muy bonito, y puedo pintar lo que yo quiera. Y me he dedicado, bueno, pues a esto. ¿Cómo lo definiría? ¿Qué tipo de arte? Lo veo muy realista, pero no sé cómo se define. Mira, el tipo de arte que yo utilizo, más bien deberían ser los críticos los que lo hicieran, porque yo personalmente pinto lo que siento. Pero sí que te puedo decir que está basado en manchas de colores, puestas y que son sólidas, no van difuminadas y el espectador es el que las funde y crea los volúmenes. Entonces creo que van saliendo cosas muy novedosas. Yo no pinto en 3D. La mente humana es la que crea el 3D, con mi pintura. Si yo pongo un color claro, un color un poco más oscuro, la mente los une. Es el que se dedica la mente a difuminar y a hacerlos más suaves. Y claro, pues eso tiene una experiencia muy importante al ver los cuadros. Bueno, la verdad es que yo pienso que los retratos es algo muy difícil, porque también es reflejar a la persona, ¿no? Su alegría, su tristeza, su expresión. Creo que es algo muy complicado. Y usted lo consigue. Una cosa muy importante que creo que siempre he estado consiguiendo, porque todos me lo han dicho, es pintar el alma de la persona. El alma de la persona no la ves, pero sí que la sientes. Y eso es lo más difícil de mi cuadro. Pero bueno, por suerte o por desgracia, la persona a la que va dirigida se siente, vamos, perfectamente arropada por ese cuadro. Y bueno, yo con eso soy feliz, ¿eh? Bueno, yo creo que vamos a ver una sorpresa que es para Maica, esta gran presidenta que hace tanto también por esta asociación. Pero ¿tiene usted ya en mente algún objetivo, alguna meta de pintar a alguien o algo? Vamos a ver, tengo varios proyectos. Dentro de poco presentaré una nota de prensa para todos los periodistas en España referente a una nueva tendencia artística que se llama paralelismo. Y que en breve os haré llegar a todos para que podáis valorarlo y podáis hablar de ello. Y después hay más proyectos detrás. No soy una persona que se quede parada. Tengo muchas cosas en la cabeza y mucho por dar todavía. Bueno, pues espero verlos muchísimo durante el verano aquí en Marbella y bueno, que estamos aquí cerca, así que nos veremos seguro mucho. Enhorabuena, felicidades por su participación también en la Asociación País de los Coros de la Casa y por ofrecernos cosas tan bonitas y que quede divertida. Muchísimas gracias. Gracias.